ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y seguimos con la chinga aquí del buen pinche recién lo que decía el instructivo tenemos que ir a la tercera planta o segunda planta el techo del tren para este enganchar esta chingadera y este pues esperemos que ya abandonar el pinche tren esperamos que no esté equivocando mis planes y sea aquí el área de aquí pero pues la madre si me equivoco no sé qué pierdo voy a hacer co IPLA FUCK QEBI SURE NUE OL estos aking ew es y esta es A ver, vamos a ver si los instrumentos no me fallan Verde, pero con qué pinche huevos se mueven estas, los dos perros Evil, yo que tú aprovechale a ver una analita Se mira bien sabrosita esa en el ruta Te conviene, te conviene muchachón Te puedes agarrar una virgencita ¿Qué eres? ¿Seguro? Ay, es pinche neta huey No, era por acá, mierda, mierda Bueno, si te paso lo puedo seguir Ay, no, mierda No, tu culo es mierda Si, si le calculé mal, anda Ahora voy a tener que ir de pinche regreso otra vez, dale huey Oh, te doy, me doy de pinche culo, mi ley Me sacamos de dar un beso de lenguita, no te gusta papi Vamos Papazo, apacito, llega ADAM Muy lejitos Por eso tomando una disculpa con el Ante Anteriores de gameplay Porque aquí cierta personita Soncita No me había avisado que estaba apagado aquí cierto foco Y se vio todo pincho oscuro Entonces si quieren culpar a alguien Es aquel pinche mambo que está No sé si se ve por allá que está acostado A él es al que le tienen que echar la culpa A ese pinche mambo Le voy a echar pero mis mecos en tu cara Ah no mames cabrón ¿A poco tienes Marvel Zombies pinche puta? ¿Vos a este pendejo el pinche Ipso? Tiene aquí en la pinche biblioteca El pinche Marvel Zombies Para que vean que es culto el muchachón Bueno dígese Nada más que la pinche cara no le ayuda No puto esa tu cara 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 Está mal seria ahora No puto esa tu cara Ya del gancho Ya del gancho Mmmmm Mmmmm Del tercer vagón Hay una ventina pequeña por la cual Se puede ver una escalera Que bastante para subir A ver en la primera planta A ver si le va a ver la onda No era planta tercero vagón No 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 salí con la pinche mamada Que era cuando yo putas estaba No Putas son capaz estos hijos de la ver No, no, no. Madre, ¿dónde es? Vamos a ver, tercer vagón ¿Será Zendía? ¿Será la piña? ¿Será la vieja del otro día? Día, 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 día Ciego en Billy ¿Puedo descargar? No No, no, a buscar Ah no nos vamos donde es donde es vamos a llegar a tu puesto pues constrase constración o tomar música si hago la mara pero hay series de chocos y mirar a dónde para adelante vamos a citar si lo chico, si lo chico, si lo chico, ¿qué es? Esa es la que más me queda, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios mío, la pazar Me toco Declararos si soy la mujer más triste del mundo. Tchum. ¿Mmm? Y se va a armar la hueviza. Ay, no mames, son puras mamotas. Ay, qué asco. A mí no me gustan esos bichazos todos cerústicos. Ya no me dejan llenas de balas. Oh, shit. Esperen, 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 por favor. Bichitos, bichitos, todavía no se me suben. No se me trepen en la pierna como chichitas. A ver. Esta madre que desecho. Me quedo, voy a tener que hacer el conche gancho. ¿Qué chingado tiene esta madre? No se me fuera. Que sí que yo llamaba. Ya está. Mi hacon... ... ... ... ... Vamos. Ok. ¡Ay, pichas en mi huelo! ¡Estas fieras! ¡Ay, ay! ¡Se me quedó entrepado! ¡Ay, a vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡No! ¡Ay! O sea, fueran, fueran unas sanguijuelas del Himalaya, como que digo, sí, güey, te doy chance, pero... Pero así pichos sanguijuelas, o sea, o sea, hello, güey. Yo no me llamo con esos animaluchos tan fios. Son muy nackos. Le van a ser mal a Mikutis. ¡Da, tres, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Fá, vá, 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 vá! ¡Á, vá, 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 vá! ¡Dá, vá, vá, vá! ¡¡Ah, vá! ¡A vos fairy de mi jobo! ¡Vabe! ¿Qué miras, Billy? Miras al horizonte. ¿Qué hay de mano por ahí? Dime, dime, dime. ¿Qué estás viendo? ¿Hay dos pinches viejas? Hay dos pinches viejas, pinche mampo, verja. Tengo que cambiar, a ver. Creo que mi logística dice que esto... Vale, verja. No. Mi logística está toda pendeja. Bueno, a ver. One Billing. Me lleva la que me trajo. Y ahora. Bueno. Pasame la gasolina. Tú cambia. Y... Tú guardate. Ahí está. O sea. Te voy a dar, pero para adentro. Aguantame aquí, mami. Ya regresa tu... Tu papi. Sarte. Ojo. Ojo. Vamos, 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 vamos. Vamos hay. Vamos a ver. Vamos, vamos. Guelph. Matalo, matalo. Matalo, matalo. Matalo, matalo. Matalo, matalo. no cheque, no cheque mmmm ¿o que por eso se sintomen? creo que era la otra pero no, 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 no. ¿se va a querer acá? ahhh, que se puede queche madre sale mmmm, no lo veo ¿que es que? creo que es que no puedo hacer mi pestañas a mi pestañas a mi pestañas no puedo hacer mi pestañas ¡Suscríbete al canal! Ay, mamacita, que no adivines qué me pasó. Ay, ¿qué te pasó? Pues mira, hay unos sanguíjoles que se te pegan a las patas. Como que fueran mujeres, quitándote la paga. Ay, no vete, que se... Ay, sí, te digo. Y luego, y luego, son pinches garrapatutas. Ya no te dejan en paz. Ay, pero qué feo. Ay, sí, pero más o menos ya estás tú, manis. Oh, oh, oh. Bueno, queridísima banda. Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. La neta, pues, le seguiré un poco más de tiempo, pero la neta ya estoy bien pinche cansado. Y pues, la neta, pues así, ya no se rinde como se debe. Porque para estos juegos hay que dar todo el power. Que no diga, te vas a dormir, pendejo. Se lo pegan entonces. La madre. Nada más, mis aquí nomás tú estás. Ya, ahí se la verga. Se lo pegan, pendejo. Bueno, entonces este... Bueno, nos seguiremos viendo cuando nos veamos. Este pendejo. Y se despide de ustedes el mampo de Ipso, que anda discajeteando, que no anda ni dormido el hijo de la verga. Y el buen Angelus. Mirense banda. Y también. Y también. Gracias.